A ver, Danubio, quitamos el Danubio primero, ¿no? Es una mica más uno de los más cortos. Sí, no lo sé. ¿Te das que te miras los ríos? Venga, ¿y te lo tienes claro? No, no, tengo claro. Pues bueno, pues eso es lo mejor. Continua. Vale. Limpopo no me suena de nada. O sea que... Cachorri, ¿cómo lo ves tú? Pues no, no sé, tío. ¿Y el héroe? ¿Y el héroe? Sí. Continua. El ofrate se presenta. ¿Cuál? No sé, es que no sé cómo va. Yo me quedaría con Missuri. Sí, yo me quedaría con la marca. Volvemos. Tirad. Vamos, el amarillo. Continua. Volvemos. En Missuri, ¿qué vamos a decir? Suri. ¿Qué vamos a decir aquí? Sí, yo lo ofrate. Sí, en Missuri. No sé, tampoco es segura, pero bueno, volvamos el azul. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El Missuri, este río estadounidense, tiene una longitud de unos 3.700 kilómetros. Es un afluente del río Mississippi y juntos crean uno de los sistemas fluviales más grandes del país, con más de 6.000 kilómetros de longitud. Muy bien. Fantástico. Enhorabuena. Muy bien. Se acercan bastante más a los dispersos. Jugamos bomba estratégica. Muy bien.